Hola a todos y bienvenidos de nuevo a V-Style En el vídeo de hoy os traigo un super haul de ropa de mi tienda online favorita Y se trata de Shein Ya os aviso que os he grabado un vídeo con todas las dudas acerca de esta página web Tallas, como se paga, como funcionan los envíos Así que si tenéis alguna duda acerca de Shein Dadle un click a este vídeo que os aparecerá por aquí Que os resolverá todas todas las dudas que tengáis Y también antes de empezar os quiero contar que ahora mismo en el canal hay un super sorteo activo Os podéis ganar este flotador tan chulo de aquí Es un flamenco enorme Y participar es muy fácil Simplemente debéis que estar suscritos a mi canal y dejar comentarios Pero no en este vídeo Sino en el vídeo que os aparecerá por aquí Que es un haul de Primark Vais a este vídeo al haul de Primark Y seguid las normas Que participar es super fácil Y os podéis ganar este super flamenco Para disfrutar en la piscina y en el mar durante este verano Y también os quería pedir que me siguierais por Instagram Ya que me hace muchísima ilusión que me sigáis por ahí Veis mucho más de mi día a día a través de los stories Subo fotos muy chulas Y además es que hablo con muchísimas de vosotras por privado Ya sabéis que a mí me encanta hablar con vosotras Siempre os respondo así que bueno os espero por ahí Y ahora sí que sí Vamos con este haul Que de verdad es enorme Y no quiero que se haga eterno Así que vamos a por ello Recordad que tenéis un 15% de descuento Con el código VISTY15 En la página web Y lo primero que os quiero enseñar es esto de aquí Que este body yo ya lo pedí anteriormente Lo tengo también en rosita Y como de verdad me encanta Y sé que este verano lo voy a usar un montón Lo he pedido en blanco Como veis tiene unas flores En esta zona de aquí del pecho Y el body es muy cómodo Ya que lleva los corchetes Y es que mirad que bonito es en blanco Me encanta el detalle de las florecitas En esta zona del pecho Tenéis que saber que aunque sea de este estilo de escote Es súper súper cómodo Hay algunos de este estilo como que se suben Se mueven Este no Es comodísimo Y por detrás ya no tiene las florecitas Otra prenda que he pedido Es esta camiseta de manga corta de aquí La verdad es que es como muy mona Es algo básico para el día a día Pero creo que combinado con una falda vaquera Puede quedar muy muy bien Y así es como queda este top rosita Que la verdad es que me parece muy mono Me encantan los lacitos que tiene aquí En las mangas Lo hace como más especial Las mangas son así un pelín Abullonadas Y es bastante anchito Así que a mí me gusta ponérmelo Por dentro de las partes de abajo Ahora os voy a enseñar Una de mis prendas favoritas Y se trata de un conjunto Un conjuntazo Estos pantalones de aquí Que son de tiro alto Y son palazzo ¿Veis? Son súper anchos Pero tienen una apertura enorme también Se abren un montón Y la parte de arriba Es exactamente del mismo color rojo Que me encanta De tirantes Súper simple y mona Y de verdad Este conjunto Me encanta Estoy in love Y bueno Así queda el conjunto Que tanto me gusta La verdad es que Los pantalones Tallen un pelín grande Como veis de aquí De la zona de la cintura Me sobra un poco Pero me da igual Pienso hacerles una pincita Por aquí Para que se me ajusten bien Y me van a quedar Súper chulos Lo mismo de largo Me quedan un pelín largos Y mirad Que chulo La apertura Por aquí Al andar Se va abriendo Y queda chulísimo Y así se ve Por la zona de atrás Bueno El top la verdad Es que es muy mono Es sencillo Y lo chulo de esto Es que bueno Lo podemos combinar Así junto O no Podemos Tendremos también Un top rojo Para llevar con cualquier otra cosa Y lo mismo Creo que con un top blanco Estos pantalones También quedarían genial Esto sí Que os los recomiendo Al cien por cien Lo siguiente Es algo para la playa Se trata de este kimono De encaje de aquí Es de manga corta Y súper largo La verdad es que El encaje en sí Es muy muy bonito Y delicado Y a mí me encanta Para llevar con el bikini Debajo Bueno Pues este kimono La verdad es que La manera que más Lo voy a utilizar Es para ir a la playa Con un bikini En la parte de abajo Y luego como que Te lo cierras Con el cinturoncito Y queda monísimo Pero también Hay otras maneras De utilizarlo Por ejemplo Pues con unos shorts Y un top normal Queda muy muy chulo ¿Veis? Que guay Y hay también Una tercera manera Que me gusta combinar Este tipo de kimonos Y sería por ejemplo Con un vestido ajustado Blanco debajo Y luego por encima Esto de aquí ¿Qué os parece? Como os he dicho En varios vídeos A mí en verano Me encanta llevar Vestiditos monos Que te los pones Y ya tienes Como el outfit completo He pedido Este de aquí Que es entre lila Y azul Es precioso Con unas flores blancas De manga corta Y con botones Es monísimo Aquí podéis ver Como queda Este vestidito Este me va Un pelín grande Pero bueno Como tiene La parte de la lazada El cinturón Este que veis aquí Pues se ajusta mejor Yo recomendaría Que si os gusta Os cogieseis Una tallita Menos de vuestra talla Habitual Los botones Estos no se pueden abrir Son falsos Tiene por aquí Una cremallera Y bueno La verdad es que Es muy mono Ahora os voy a enseñar Algo mucho más Fiestero Y es este body De aquí Que es desigual Una manga larga Y otra sin nada Como veis Tiene lentejuelas Pero de verdad Son súper pequeñas Pequeñísimas Y están muy bien cosidas Tiene forro por dentro Para que no piquen Nada de nada Son de excelente calidad Y parece negro Pero no Tiene un reflejo Azul marino El body También tiene Los corchetes debajo Este body Para salir una noche Me flipa Tengo que avisaros Que talla Bastante pequeñito Sobre todo El brazo De lentejuelas Como tiene Como doble capa Porque debajo Tiene un forro Para que las lentejuelas No piquen Lo tengo un poco embutido A ver Me va bien Pero si queréis Este body Os recomendaría A lo mejor Una tallita más Porque la verdad Es que queda Bastante Bastante justito Pero me encanta Luego pedí Otro vestido Que este No sé si me gusta tanto No me lo he probado aún Ahora lo veréis Es de manga corta Blanco con flores Y luego es recto Hasta abajo En la zona de abajo Tiene como estas sonditas De aquí Y lo veo demasiado recto No sé si me quedará bien A lo mejor con un cinturón No sé Ahora lo veremos Bueno Con este Lo que sospechaba Queda bastante recto Pero bueno Voy a con un cinturón A ver qué tal Que es como lo tenía pensado Realmente Con cinturón Bueno pues con un cinturoncito Así veraniego De estos de esparto Que me encantan Ahora mismo Pues mejora Notablemente No sé qué pensáis vosotros También pedí este vestidazo De aquí Amarillo Es una pasada Manga corta Tiene el detalle De estos botones Aquí Y luego es súper largo Con abertura Me encanta Este tono de amarillo Con la piel bronceada ¿Qué me decís De este vestidazo Amarillo? Me encanta La verdad La abertura Se tiene que ir Con un poquito De cuidado Porque es bastante Hacia arriba Pero como es así Cruzado Bueno tampoco Se abre demasiado Decir es que En la parte del escote Se abre bastante Pero bueno Como siempre Yo lo soluciono Con un bralet Debajo de encaje Que si se abre Y se ve un poco algo Pues a la verdad No se ve nada Y es precioso Con el detalle De estos botoncitos Las mangas Con volantes Es un vestidazo No sé A mí me flipa Luego también Me encantó Esta faldita de aquí Que a lo mejor No es la prenda Como más veraniega Pero mira Me entró por el ojo No la pude dejar ahí No sé por qué Me hace como Un estilo muy parisino No sé Tampoco me la he probado Tengo muchas ganas A ver si me queda bien Deciros que es tela Estilo Tweet Y esta tela Tweet En Shein Es brutal Todo lo de esta tela Tiene la calidad excelente Así que bueno A ver que tal queda Esta faldita Con el volantito Tan mono Y bueno Esta es la faldita Que me va bastante grande La verdad Es una lástima Porque de este modelo No había XS Y bueno No sé Tampoco me queda Como mal del todo Pero me lo he tenido Que apretar muy fuerte Con el cinturón No sé Qué pensáis Creo que para otoño Hubiese sido como muy mona Pero no sé No sé si me termina De convencer Déjame en los comentarios Qué pensáis Otro top Simple pero bonito Para el verano Es este de aquí De tirantes Tiene el volantito Es color mostaza Con flores blancas Y esto con cualquier short O falda vaquera Te haces un look precioso Y así de bonito Queda este top La verdad es que Sabías que me gustaría En la zona del volante Es muy chula Así que como Por la parte de arriba Es ancha Me gusta en la parte de debajo Llevar una cosa Más ajustadita El color mostaza Es muy favorecedor Con las florecitas blancas Los tirantes Son regulables Y bueno Un top Que voy a usar Mucho este verano En este haul He pedido Varios kimonos Otro es este de aquí Que también Es que me encantaron todos Es de manga corta Es bastante transparente Pero tampoco Una exageración La verdad es que Pensaba que sería Mucho más transparente Como el blanquito Que os he enseñado antes Pero no Este lo podéis usar Tanto para ir a la playa Pero también Pues para salir Durante el día a día Ahora os enseñaré Como a mí me gustaría Combinarlo Este tipo de kimonos Son súper versátiles Porque lo podéis llevar Con el bikini debajo En la playa Luego también Lo podéis llevar De forma mucho más informal Con unos shorts Y un top mono debajo Y esta sería La versión nocturna Como para salir Os ponéis debajo Algún vestido Que sea ajustadito Creo que queda mejor Desde mi punto de vista Y luego Si queréis que se os ajuste más En la zona de la cintura Le podéis poner Algún cinturón Lo podéis cerrar más Para que se vea más Como si el propio kimono Fuese un vestido O lo podéis abrir Para que el vestido De abajo se vea ¿Qué me decís? A mí me encantan Este tipo de kimonos Por eso Por su versatilidad Otro vestidito mono Es este de aquí En rojo Con unas mini florecitas blancas Me encanta Que tiene todo el pecho Y los tirantes Con estos mini volantes Y este La diferencia Respecto a los demás Es que es midi A ver si me veo bien Con algo midi Tiene una apertura En esta parte de aquí Y a ver Que tal queda Este vestido puesto Pues así queda Este vestidito midi Que la verdad Es que pienso Que es muy muy Favorecedor Me encanta Este detallito de aquí De los volantes Que se ajusta En la zona del pecho Queda precioso Y así es como se ve De cuerpo entero Mirad que mono que es Así es por detrás Ahora que me fijo Me ha dado fuerte Con el rojo La verdad Es que en verano Me atrevo Con más colores alegres Creo que favorecen un montón Y también me encantó Este top de aquí De encaje Es muy bonito A veces el encaje Da como miedo Comprarlo en este tipo de webs Pero os aseguro Que este es excelente Gordito De buenísima calidad Me dices que este top Es de Zara Y me lo creo Este top rojo De encaje Es yo total Me encanta Porque como veis Es crop top Pero al no tener Escote Y no ser tampoco Súper súper pegadito Queda monísimo En la parte de abajo Yo me pongo siempre O sujetador negro Si la parte de abajo También es negra O si no me pongo Uno color carne Como si no llevas Nada de abajo Sabéis Y este tono De rojo Encendido A mi personalmente Me gusta muchísimo Otro vestidito Que me encanta Ay Dios Es este de aquí Como estoy con los vestiditos Y las cosas Es blanquito Con flores rosas Y el color blanco En verano Que queréis que os diga Me flipa El escote Es recto Y de tirantes Este es mini Este vestidito blanco Desde mi punto de vista Es monísimo Que me decís Cualquier día de verano Te lo pones Y quedas preciosa Me encanta El detalle De las flores Y los lunares Pequeñitos Como veis No tiene nada De escote Se ajusta más En la zona De la cintura Y la verdad Es que no es Muy largo Desde mi punto de vista Es la medida perfecta Así queda Por la parte De detrás Y bueno Es un vestido Muy cómodo de llevar Un vestido Muy básico Para el verano Que yo personalmente Os recomiendo Porque además Tiene forrito En la parte de abajo Y por último Ya os había dicho Que me había dado Por los kimonos También Pedí este de aquí Que es muy bonito Blanco con flores rosas También pensaba Que sería más transparente Pero no lo es tanto Y este no es largo Los otros dos Han sido muy largos Y este no Este es más Correctito Pero la verdad Es que la tela Es excelente Es precioso Este kimono Es monísimo También creo que está Muy bien combinarlo Con unos shorts Y un top En la parte de debajo Queda súper bien Pero también creo Que puede quedar bien Con un vestido debajo O también con un cinturón Vamos a probar Mirad que mono Queda con el cinturón Lo podemos abrir más Para que se vea La ropa de debajo O también lo podemos Como cerrar Y queda como si fuera Un vestidito Es súper bonito Este kimono Merece muchísimo La pena Por el precio Que tiene Y bueno Hasta aquí Todas las prendas Que os quería enseñar De Shein Recordad Que con mi código Vistail15 Tenéis un 15% De descuento En vuestra página web No os olvidéis Que si tenéis alguna duda Acerca de tallas Envíos Lo que sea Os dejo aquí En la cajita de información Un vídeo Que he hecho Hace poquito Acerca de todas Las dudas De Shein Y tampoco Os olvidéis Participar En el sorteo De este flotador Este flamenco Quiere ir a tu casa Así que ya sabes Participa No es en este vídeo Te dejo el link En el vídeo Donde tienes que participar También En la cajita de información Y bueno Que os ha parecido Todas las cositas Que os he enseñado Por favor Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Cuáles han sido Las cosas que creéis Que me quedan mejor Cuáles han sido Vuestras cosas favoritas Y esas cosas Que no tanto Así que bueno Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Que a mí me hace Muchísima, muchísima ilusión Recuerda que subo Dos vídeos a la semana Y nos vemos Muy prontito En el próximo vídeo Un beso enorme Adiós